Toda una vida artística que ha dejado huella en muchas generaciones El maestro del acordeón, el embajador de la cumbia en América El tigre sabanero, Aniceto Molina Y dicen, amigos, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre Esperando que se diviertan con los hechos de ayer, de hoy y de mañana ¿Y a dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? ¿Y la gente de México? ¿Del Salvador? ¿Y la gente de Guatemala? ¿Y la gente de Honduras? ¿Y la gente de Colombia? ¿Y la gente de Colombia? Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no, no, no Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana La que va en la chungana 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 La cumbia santo es sana, la que baila con ganas La cumbia santo es sana, la que baila con ganas Muévete negra, muévete negra, muévete, muévete negra Sí, sí, sí Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento, wepaje, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, wepaje, con mucha sabrosura Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando La gente se amontona Y cuando está bailando La gente se amontona Y te dice gritando Wepaje, que negra caderona Y te dice gritando Wepaje, que negra caderona Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Ay, sí, sí, sí No, no, no Duro movimiento, negra Y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra Movimiento negra Aniceto Molina El maestro del acordeón Muchacho baila en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cegarera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cegarera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos Molina Porque no toma La cumbia cegarera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y como dice El ingeniero Jorge El patito ¡Muélve! 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 El embajador de la cumbia en América, el tigre sabanero, Aniceto Molina La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia, estos versos que yo caigo es el canto de mi cumbia Me siente el ritmo en el litoral, posta norte de mi Colombia Y es un ritmo universal este canto de mi cumbia Puro movimiento bajo, del campano Soy la mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Soy la mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Que movimiento en cabera tiene negra Ay, uy, 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 uy Y es un ritmo universal Música 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 Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza, es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi cumbia Después de muerto la recuerdo hasta mi cumbia Música Carmencita, yo te quiero Música Y me nega tus caricias yo me muero Música 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 Y en verdad, estás haciendo subir corazones Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero Cuando oyen el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los confasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y así Y lejos La carga y el lombro Aniceto Molina Aniceto Molina Líx Mueve la cadera Con DJ Yerick El Cuscatleco Calidad Impact Records Tu te las tiras de Luis Nachito Y de Machito no tienes na' Tu te las tiras de Luis Gallito Y de Gallito no tienes na' Tu te las tiras de Pelionero Y de Pelionero no tienes na' Tu te las tiras de Mujeriego Y de Mujeriego no tienes na' Tu te las tiras de Macho Men Y de Macho Men no tienes na' Tu te las tiras de Luis Hombrecito Y de Hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, 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 el machito Y en mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Cuida la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de Las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida Cuida sus cositas Aniceto, Aniceto, Molina, Mix Y Víctor Mata Muévete, muévete Con mi gente de cadera Con mi gente de cadera Cuando otro en el Corcovao Es porque quiere llover Cuando otro en el Corcovao Es porque quiere llover Es que va a llover Es que va a llover Dice la gente que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Los que conocen a Corcovao Dicen que ya le tienen la fe Que cuando otro en aparece lao Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Ya no llueve más Ya no llueve más No salen las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Cesa la lluvia y calienta el sol Sale el conejo del matorral También sale el pena o cimarrón A pisotear la tierra moja Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Si, si, si No, no, no Que movimiento de cadera Lleva negra Y dice La burra suerta Y dice así ¡Oy! ¡Ay! Sí, sí, sí Y dice ¡Ay! Impact record Yo tengo una burra suerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra suerta Que me da mucho trabajo Cuando la pegó del carro Si empezó a armar el relajo Cuando la pegó del carro Si empezó a armar el relajo Juana Deja que te montes Juana No te espetarudas Juana Si llegamos pronto Juana Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Recunando me responde Y la burra condenada Recunando me responde Juana No te espetarudas No te espetarudas Juana No te espetarudas Juana No te espetarudas No te espetarudas Juana Y esa burra suerta La voy a buscar La pesaboya Y dice Sí, no, ahí Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Cuando me ve con muchachas Se pone recorajuda Juana Deja que te montes Juana No te espetarudas Juana El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero Aniceto Molina Juana Y dice Juana Y llegó la fiesta cumbia empera Llegó la fiesta cumbia empera Allá en la playa el majagüal Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia empera Allá en la playa el majagüal Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia empera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad que vamos a amanecer Aniceto Molina Muévete negra Muévete negra Muévete negra Muévete negra Muévete Muévete negra Muévete negra Yo lo gozo, hasta amanecer Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer Y es verdad, me voy a amanecer Bailando en Nuevo Madero Escúchame el coco Muévete, muévete Cómo se mueve Víctor Mata Y ese es mi sombrero Tabanero Y las mujeres Con movimiento en carrera Tengo mi cinta y cadera Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbia, más yo te lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Me voy con mi sombrero Tabanar cumbia Yo tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Tabanar cumbia Y dice Sí, 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 sí No, no, no Puro movimiento en carrera negra Y dice www.impactrecords.com Puro movimiento en carrera negra Y dice Sí, sí, sí Cumbia Cumbia Sí, sí, sí No, 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 no Negra La cumbia rebaja La cumbia rebaja 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 La cumbia rebaja La cumbia rebaja 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 La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar A tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar A tocar La tienen que bailar La tienen que bailar Que bailar Que bailar La tienen que bailar La tienen que bailar Que bailar Que bailar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar Porque seguimos para la gente Con haciendo peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Mueve, suena el tambor Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los DJ y los sonideros El maestro del acordeón El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero Adiceto Molina Señores voy a contarle Señores voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba cuando el vecino Buscando un gallito vino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito vino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas Y una cresta colorada Por la pluma me parece Que el lorito está cruzado Cocoro, cocorro, 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 cocor Y Raúl Anahay Profesiones sin valor en Corsica En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Yo le daría Hola guacharaca Jugarrotera La castigaría A medianoche Hola guacharaca Pa' que remete La castigaría Guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca La castigaría Yo le daría Hola guacharaca A medianoche La castigaría Ay sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca Pa' que remete Ay sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca Uy, uy, uy Uy, 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 uy Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían todo, miren que casualidad La que bailaba con Bolo le dice el papagán La que bailaba con Juan, le dice en boca y pelan La que bailaba con Nacho, le dice en cara de cacho La que bailaba con Toño, le dice en nariz de moño La que iba con oportunato, le dice en cara de gato La que andaba con Ramón, le dice en cara de camión La que andaba con Miguel, le dice en boca y pelan La que andaba con Gaculo, le dice en cara de cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Aniceto Molina Mix Cuando el hombre llega viejo, tiene rato de amargura Se torce, se desfigura y se le arruga el pellejo Se torce, se desfigura y se le arruga el pellejo Se torce, se desfigura y se le arruga el pellejo Se le crece la barriga, se le va cayendo el pelo Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Y aunque diga lo que diga ya va perdiendo el reflejo Y aunque se meta el trecejo la psicosis de placeres Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y aunque tengas un millón y use vestidos costosos Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Y Tony González, que se cuide de llegar al viejo Si, 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 no, 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 no Y el viejo, ya limpia, en el cuerpo del indio Y dice, se le tiran los palones, se le cae la dentadura Si sufre de la cintura, se queja cuando se agacha Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado, porque tiene muy ya afilada la escuela Todos los días lo baña, porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa, se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo, mira Niceto, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quedar Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, un peluquero Y mandó a parar su casa, como él la quería El peluquero, un peluquero Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, un peluquero Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, un peluquero Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se movila arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records El chero El chero El choro El chero DJ Eric El Cuscatleco Impact Records Impact Records